¿Qué pasa gente? Aquí estamos en un nuevo vídeo Pero mal, hoy vamos a jugar a Fall Guys Hoy os traigo una victoria Y bueno, pues espero que os vayamos Bueno, ni me choco Muy bien Ay mierda Tío, como la he cagado No me creo ni yo que haya caído Si, de momento me clasifico Uy, los bonos A ver Bueno, este tío que es el más malo del mundo Vale El más malo del mundo A ver Así que dos cuarenta y cuatro Wow Un equipo Uno de tres Ah no, no Cuatro Va porfa tío Que se me dé bien Reza A ver si vale, ahora Se me da bien Pero creo que no puedo clasificar Pero no estoy seguro A ver, se clasifican veintinueve, ¿no? O treinta Veintinueve No sabía Uy, casi Hayo Hay Hay Bueno Acabo de flipar, ¿no? Se podría decir Corre Ah Me cago Hay uno que se llama Oh pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe a ver vale perfecto ¡Uuuuh! Ve... 18... 20... 22... 21... 22... 23... 24... Ya... El último... De momento las dos he hecho top 50% y no me he clasificado de... 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 de mucho, ¿no? Lo he hecho más o menos mal, pero bueno... ¿Qué será? Trepar por las paredes, ¿no? O escalar, no sé cómo se llama... Digo... Activación en bloque... Muy bien, tío... Me encanta este juego... En realidad no, pero bueno... Uy... Bueno, me están enseñando aquí la pantalla de carga de este juego y es... Te están enseñando la plataforma por... Bueno... De... De arriba a abajo, de abajo a arriba y no sé... Bueno... Mucho... No hay mucho que ver, no es una plataforma... Eh... Me la juego... Muy bien... Vale, no la voy a... No voy a hacer la rata y no voy a coger a nadie, ¿vale? Creo que es de ser muy buena persona, la verdad... No... No... No clicar el botón... El R2 es difícil... Al menos para mí... Bueno, la gente aquí es legal, no se está cogiendo nadie... No lo hacía... Es despacio... De medio... No lo hacía... Ahora vienen las palas de una madera. Nos vamos para atrás... A adelante... A adelante... la mejor salvada de mi vida acabo de hacer soy mister no estáis viendo a rusher pero bueno que jugada acabo de hacer y es que no lo creo ni yo no está mal que quedamos 11 o algo así no sé 12 no sé 11 o 12 14 en serio dime que es hexagonia pero quizás no porque es la ronda 4 y es muy poco y bueno el juego me quiere trolear y lo sabía y no va a ser hexagonia que bien va a ser montaña majareta o festival supongo quizás es hexagonia pero no creo en tanta poca gente va reza siete personas yo creo que es un montaña majareta claro y arriba abajo es montaña majareta a ver voy a ir aquí a ver vamos a llevar espacio aquí no bueno no sé ni que estoy haciendo eh bueno eh en serio este juego no está bien de la cabeza ya no acaba de ser demasiado normal ya no acaba de ser demasiado normal bueno acabo de robar en tu cara venga me sale otro aquí venga queda un dos bueno como iba a llegar allí no vaya liada la acabo de liar tanto acabo de dar una pena fallando el dorado chaval no me lo creía ni yo no me lo creía ni yo va Sonic Sonic me he clasificado justito eh va Sonic no puedes bueno tú tranquilo que no te clasificas no pasa nada te acompaño en el sentimiento no pasa nada tranquilo no pasa nada te van a coger ese dorado y pierdes 777 puede ser cualquier final no creo que sea en montaña no creo que sea hexagonía pero si toca me alegro mucho y si toca otra cosa el juego me está trolleando ya no hemos llegado a la final gg ya está tío por favor ah hexagonía vamos vamos va le eh rezamos vamos a ganar quien va a ganar yo si voy a ganar a ver vamos atrás izquierda atrás aquí 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 y ahora empezamos a hacer saldo vale vale ya le he cagado perfecto vale ese tío está haciendo la rata se podía venir a decir no voy a abrir un poco esto por aquí y ahora sí que voy a hacer salto ya le he cagado tío le he cagado tanto vale voy a hacer la mini rata por aquí uff uff debajo de esta ya es la última ah no no uy la aliada que bien que estoy jugando tío ya voy muy mal a ver tenemos dos aquí arriba somos siete tenemos no ah tío ya es la típica ya es la típica es la típica que lo haces tan mal que te vienen ganas de llorar es yo estoy por llorar eh ahora en serio no es coña bueno a ver eh en serio estoy jugando fatal tío nah ya hemos perdido si ganamos bueno esto ya para hacer una fiesta y no sé que más no porque en plan clasificar vale muérete gracias se han eliminado dos quedan cinco lo cual me quedan cuatro vale vamos a por aquí hacemos tranquilo tranquilo salta 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 me estoy rayando mucho tío y la gente me estoy rayando mucho en serio hay un hacker he ganado vamos pedazo de partida chaval vamos vamos grande bueno espero que os haya gustado si es así dadle un fuerte like y suscribiros y nos vemos en otro vídeo adiós